Hola compañero, buenas tardes. Pues son importantes inversiones que anunciaron no solo empresarios salvadoreños, sino también empresarios mexicanos. Y es que estos últimos ven en Centroamérica un territorio importante para desarrollar a sus empresas. Veamos la nota. Casi 10 mil millones de dólares de inversión mexicana están en Centroamérica. De ahí la importancia de fortalecer las relaciones comerciales. México y Centroamérica han reafirmado su compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. Durante el traspaso de la presidencia de la Unión de Cámaras Binacionales Centroamericanas de Comercio, el presidente de Casalco pidió seguridad jurídica y anunció una millonaria inversión para los próximos proyectos. En el corto plazo, una inversión arriba de los 1.500 millones de dólares en inversión privada de proyectos inmobiliarios. El nuevo presidente de la Unión también anunció inversiones en conexión de energía y gas natural. Las primeras comenzarán con Guatemala. Lo cual permitirá efectuar las transacciones de energía entre ambos países, promoviendo de esta manera el inicio de la integración del sistema léctrico de México con el de América Central. El vicepresidente de la República reconoció la importancia de la empresa privada para el crecimiento económico de los países. Apuntar por crecer económicamente. Apuntar por fortalecer una alianza pública privada fuerte, consistente. Esta relación comercial entre Centroamérica y México se espera fortalecer sacándole provecho al Tratado de Libre Comercio y de futuros convenios. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y así como estos, hay una larga lista de proyectos que México y Centroamérica esperan desarrollar, principalmente en materia energética y de infraestructura pública. Así, el reporte que teníamos preparado. Qué bueno por nuestro país y por la región centroamericana, Guadalupe. Muchísimas gracias. Guadalupe, buenas tardes.